Seguimos, es el reclamo de una abuelita. Afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Delegación Coatzacoalcos, María de Rosario Hernández Espronceda, denunció la falta de manutención de su nuera, Karen Lisbeth Fuentes López, quien pertenece a las filas de esa corporación y que desde hace tres años se ha desatendido de su hijo. La abuelita del menor, quien tiene su tutela, explicó que desde los 15 días de nacido, su madre la abandonó. El problema es que ante la falta de recursos a doña María de Rosario, se le dificulta el sostenimiento de su nieto. Yo le exijo a las autoridades que me ayuden porque yo sola vengo luchando con este problema, ya que yo no puedo trabajar, pierdo mis trabajos. Ella trabaja aquí exactamente y participa porque yo pienso que todos los policías trabajan con el gobierno, ellos tienen un sueldo al cual mi sueldo está por los suelos, no me alcanza para mantener a mi nieto. Debido a la situación, ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Coatzacoalcos, por lo que se abrió el expediente 850-2019. Sin embargo, aún requiere un abogado para solicitar el pago de la manutención. En las imágenes Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.